¿Qué haces? Un ratito. No, Jás, no te saques el cuillo. Un ratito para pintar. No, pero al menos para pintar, haces un movimiento y te quedás dura. Dale que te determino tu pintura. Dale, da. Soy malísima posando, en serio, me muevo todo el tiempo. Sos la mejor modelo para mí, dale, ponete ahí. No, soy la peor modelo del mundo, no sé qué hago. Siéntate. ¿Pero qué hago así? ¿Con esa cara? Que te pinte, ¿no? Poné las piernas como para el otro lado, a ver. ¿Ahí? Ahí está, sí. No sé qué hacer. Pero quedate tranquila, relajada. Sí, sí, sí. Bien, ahí está. El brazo... No se han de poner los brazos, ¿viste? Y se me mueven un poco. Tranquila. A ver, las piernas como ponerlas así. Ahí está. El brazo este, déjalo así, así. Y el pelo así. Ahí está. Y se estrujan mis sentidos, no puedo despertar, mi cuerpo ya curtido, quiere reintentar. Acuchillar mis miedos, llegar a algún lugar. Sí, estando arriba.